EL CHARRUBA, LA PELOTA QUE VA A LLEGAR CON MATÍAS BRITOS, ABIERTO ESTÁ JESÚS GALLARDO, Y PUEDE ENCARAR O TAMBIÉN LE PUEDE PEGAR, GALLARDO QUE SE ANIMA, ENVIÓ EL SERVICIO, LA PELOTA QUE LE VA A QUEDAR A BRITOS, SALE BIEN MOISÉS MUÑOZ IMPONE EL MICHOACANO, LA TUVO EL CHARRUBA, Y D'ARTANIAN NO ENCONTRÓ LA ESPADA NI EL